Bienvenidos nuevamente a NotiFrikiTV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Italo y el día de hoy continuamos con la historia de Venom Circle of Four. Este es el tercer capítulo, ya estamos a la mitad de este arco y si aún no te has puesto al día con esta historia, te recomiendo que sigas la anotación que aparecerá en estos momentos. En el capítulo anterior, las reflexiones infernales de los héroes los derrotaron rotundamente. La única que logró una victoria fue Alejandra, la Ghost Rider. Sin embargo, Blackheart le hizo un trato y no sabemos si la Ghost Rider lo llegó a aceptar o no, pues el día de hoy lo averiguaremos. Así que no perdamos más tiempo y comencemos. Las Vegas, Nevada Hmm, hay preguntas que cada mortal debería hacerse a sí mismo. Una de las más importantes, ¿por qué estás dispuesto a morir? O más específico, ¿estarías dispuesto a dar tu vida para detener algo? ¿Ellos no? ¿Por qué estas heridas no sanan? Oh, X-23, eres una niña muy inteligente, ¿sabes la respuesta a eso? Los factores curativos no funcionan en el infierno y esto es el infierno en la tierra. ¡Arriba al infierno! ¡Hurra! La sala del trono de Blackheart está en la cima de las escaleras. Mátalo y evitarás que el infierno se propague al mundo exterior. Simplemente ignora los gritos de la gente ordinaria en las calles. Los héroes pueden salvarlos y esa no eres tú. ¡Ve y mata! ¡Haz tu visión! Tú eres mi antítesis, lo entiendo. Lo que no entiendo es que tú trabajas para Blackheart, sin embargo, ¿me permites caminar hacia él? Bueno, Laura, el infierno se trata de tormento prolongado. En estos momentos estás en agonía y sin importar cuánto te esfuerces, no vas a tener éxito. Y también, ¿por qué no te permitiría caminar a este lugar? Esto es el infierno, Dulzura, y tú eres un monstruo homicida. Tú perteneces aquí. Todos pertenecen aquí. Mientras tanto, la Ghost Rider ha logrado alcanzar a Gariol. Maldita antítesis, me costó tiempo. La gárgola está demasiado lejos ahora. Tengo que llegar a ella antes de que ella desate el infierno. Te sentarás a mi mano derecha. Cállate, Blackheart, y sal de mi cabeza. Ofrecerme un trato es una cosa. Pero el espíritu de la venganza no le sirve a nadie. Y no recuerdo haber aceptado trabajar contigo. Así que por ahora, creo que mataré a tus demonios. Y romperé el cuello de tu amada novia. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? ¿Tienes alguna idea de lo que me costará si hago lo que me pides? Si quieres algo importante, tienes que sacrificar. ¡Espera! Ya era tiempo de que tú sacrificaras algo. ¡Espera! Exactamente, ¿cuánto vale tu pequeño reino para ti? ¡No! Antítesis a los límites de la ciudad. Mientras tanto, de regreso a Las Vegas. ¡Deténgan al Ghost Rider ahora! ¡Oh! Lo que yo le temía. Me hizo llorar por mi madre. Sí, y a mí también. No hablaremos de esto. ¿Entendido? Oh, tienes un... ¿Un qué? No importa. Ghost Rider. Está en el borde de la ciudad. Yo también lo escuché. Algo está reteniendo el infierno, pero si no lo detenemos, se esparcirá. No podemos vencer esas cosas. Y me dijo que si lo seguía, moriría. Estaba diciendo la verdad. Podía sentirlo. Sí, yo también. Así que, ¿tienes un plan, cierto? Soldado, yo siempre tengo un plan. Red Hulk y el agente Venom le dan persecución a las antítesis. Regresaré pronto, Laura. Me necesitan en otro lugar. Sigue sonriendo. X-666 también se retira. Lo que deja a X-23 sola frente a la puerta de Blackheart. ¿Eres la pequeña asesina que ha venido a matarme? Sí. Podrías intentarlo, pero Blackheart tiene guardaespaldas. Quizás las reconozcas. Después de todo, fueron hechas con tu sangre. Los clones de X-23 unidos a simbiontes se lanzan sobre Laura y en los bordes de la ciudad. ¿Estás observando, Blackheart? Eso espero, porque ambos estamos a punto de saber el significado de pérdida. Mis... mis gárgolas. Te... Tus gárgolas son lo suficientemente sabias para reconocer un espíritu de la ira de Dios. Aún soy el Ghost Rider. Has causado mucho sufrimiento aquí. Vas a pagar por eso. ¿Y si le causas a tu novio alguna agonía mientras observaba? Bueno, eso está bien para mí. Ese es definitivamente un comportamiento para nada americano. De pronto alguien ataca por la espalda al Ghost Rider. Última oportunidad, Alejandra. Acepta el trato de Blackheart y únete a nosotros. O arderás en el infierno para siempre. Ese falón dijo, o arderás en el infierno para siempre. No puedes vencer a los tres, Alejandra. Afróntalo. Tú perteneces aquí con nosotros y no con ellos. Serás el espíritu de la venganza de Dios. Pero llevas el demonio dentro de ti. Únete a nosotros. Sí, un nuevo miembro en el equipo. Oh, qué emocionante. Me sé una canción y una rutina que podemos hacer todos. De pronto, Redhall desciende del cielo y aplasta a X666. Yo no hago rutinas. Y todos podemos estar agradecidos por eso. Hola, malos vecinos. Soy Venom y estas son mis armas. Venom. Cada antítesis juega con nuestras debilidades específicas. Así que vamos a intercambiar objetivos. Y no dejes que esa cosa se meta en tu cabeza. Te llenará la mente con otra cosa. El agente Venom empieza a dispararle a ese falón. Ah, está funcionando. Mintieron acerca de que moriríamos aquí. Una buena táctica más un buen puño rojo gana. Ghost Rider, tenemos esto. Ve, detenga esa gárgola. Sientes que tus puños son más fuertes que el infierno. El evangelista se levanta detrás de Red Hulk. Y sin mucha dificultad, lo atraviesa por el corazón. Eres un tonto. Red Hulk se desploma en el suelo. Pagarás por esto. Lo mataste. Hijo de... Cuando la Ghost Rider ataca a ese falón. La criatura infernal la toma por el pecho. ¡Muestra pelo que hay dentro! ¡Nada! ¡No hay nada! Mientras tanto, Venom empieza a perder el control. Vete. Yo lidiaré con ellos. Hulk Rojo acaba de morir para que tú pudieras alcanzar esa gárgola. Y detener la expansión del infierno. No puedes luchar contra ellos solo. Te matarán como lo hicieron con el Hulk Rojo. Como me mataron a mí. Entonces me matarán. Pero primero, mantendré la línea. Mientras tanto, en la torre de Blackheart, hiciste estas cosas de mí. ¡Ah! De mi sangre. Hiciste esos errores de... De ti, sí. Clones al igual que tú. Asesinas sin alma. Ellos no son como yo. ¡Espera! ¿No quieres saber si los clones tienen almas? Puedo decírtelo, Laura. Yo las hice. Sé la respuesta. Yo... Sí. Niña tonta. Estás sufriendo en el infierno justo ahora. No puedes estar en el infierno si no tienes alma. El único problema de las almas... Hacen a la gente estúpida. Blackheart aprovecha la distracción de X-23 para apretar un botón al costado de su trono. Espero que este conocimiento te sea de consuelo mientras mueres. El piso debajo de Laura se abre y ella cae hacia la lava hirviendo. Hmm. ¿Qué le esperan las entrañas del infierno a un alma que ha asesinado a tantos como tú? Mientras tanto... Ah, vas a fallar y lo sabes. Ya has fallado. Y hemos bailado esta canción antes. Conozco todos tus puntos débiles, hijo. Y hay un cargamento entero de hechos. No puedes vencerme si no puedes vencerte a ti mismo. Sé lo que eres. Ah, sí. Yo también. Soy un soldado. Esas páginas cortan todo en pedazos, ¿ah? ¿Qué estás haciendo? Venom usa el libro del evangelista para cortar en cefalón. No puedes matarme. Sí, sí puedo. No eres una persona. Tú eres todos mis puntos débiles. Mis debilidades, mis inseguridades y deficiencias. Yo te hice. Así que sí, puedo matarte. Lo hice. Mantuve la línea. Entonces... Gariola aparece detrás de Flash Thompson y le rompe el cuello. Sí, lo hiciste. Cariño, si estás observando, el Raider va a llegar al amuleto antes que yo. Alejandra, escúchame. Cállate, Blackheart. Una de tus antítesis rasgó mi pecho. Puedo sentir que me estoy muriendo. ¿Qué le puedes ofrecer a un cadáver? Puedo devolverle el alma a esas personas en Nicaragua. Lo haré incluso si mueres. Steven, algo se está. Es el Raider. Remueve el amuleto, Alejandra. Destruye el amuleto. Y yo sanaré a aquellos a quienes le hiciste mal. Esas personas en Nicaragua estarán completas de nuevo. Serán protegidos en mi nuevo reino. Emendarás tus errores. Serás redimida. ¡Lo juro! La agonizante Raider se arrastra por el desierto. Poco a poco, Alejandra se va acercando hacia el amuleto. Raider. Es una mujer. ¿Quién te hizo esto? ¿Qué estás? De pronto, Alejandra toma el amuleto. No. Ese amuleto es lo único que evita que el infierno envuelva a todo el planeta. Ponlo de vuelta en el cartel ahora. Pero Alejandra ignora al Doctor Strange e incinera el amuleto. Lo siento. Y después de decir esas últimas palabras, la Ghost Rider fallece. Imposible. ¿Qué podría matar al Ghost Rider? El infierno, Steven. Y ahora está aquí. Muy bien, amigos. Hemos llegado al final de un cómic narrado más. Y en este cómic los héroes continuaron perdiendo, igual que en el cómic anterior. Y parece ser que sus sacrificios fueron en vano, porque de todas maneras Alejandra destruyó el amuleto que contenía el infierno. ¿Cómo los héroes podrán arreglar toda esta situación? Pues eso lo tendremos que ver en el capítulo del día de mañana. Todos están invitados, pero por ahora esto ha sido todo. Mi nombre es Ítalo y han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchas gracias por la preferencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!